hoy le damos la bienvenida al nuevo integrante de la familia del norte este es el old country barbecue pits modelo pecos como puedes apreciar es un ahumador de estilo horizontal de los clásicos que se usan para el barbecue en el centro de texas puedes ver este modelo es bastante bastante grande aquí removiendo la parrilla podemos ver una de las características como este hoyo donde se va la grasa y este plato que es como un deflector de humo como podemos apreciar aquí el humo viaja desde la caja de fuego sube por arriba de la parrilla sobre la comida y después sale por el escape de humo que está a nivel de parrilla que es una ubicación muy conveniente y como puedes apreciar aquí está bastante grande de 6 pulgadas y este es el plato con el que puedes ajustar el escape del humo y como puedes ver aquí está la caja de fuego que también tiene una parrilla bien conveniente por si quieres hacer unas burgers en lo que esperas por tus ahumados y podemos apreciar que la caja es bastante grande esto me parece una ventaja muy muy grande porque como puedes apreciar cabe básicamente un leño entero de madera de muy buen tamaño aquí puedes ver la puertita que se usa para meter más leños y recoger la ceniza también por aquí podemos ver este plato que sirve como una entrada de aire para tener una mejor combustión este ahumador en lo particular me pareció muy bueno porque está construido con material bastante grueso como puedes apreciar por aquí me costó 500 dólares que sé que no es nada barato pero considerando el costo de ahumadores de marcas más establecidas y más conocidas en el mundo del barbecue no se me hace tan mal pero como todos los ahumadores que son fabricados pues en bastantes cantidades como este van a tener varios defectos el primero que note es esta separación aquí en el compartimiento principal del ahumador y como ves aquí tenemos bastante grasa la que tenemos que quemar y como puedes apreciar aquí las soldaduras no son de la mejor calidad y si te fijas también hay como una separación entre la tapa y la cámara del ahumado lo cual pienso que va a dejar escapar humo al momento de la cocción como ves aquí también por la parte superior de la tapa se ve la misma separación pues aquí puede ser mi spot para que cocine y bueno aquí usando esta rejilla la voy a colocar en el fondo de la cabina principal del ahumador y voy a poner una bolsa de carbón ya viejo que tenía por ahí y eso lo voy a usar para empezar a quemar todas las impurezas que estaban en la cabina principal del ahumador como te enseña ahorita toda la grasa y el aceite que vienen de la fábrica y esto lo voy a hacer igualmente en la caja de fuego y nada más empezamos a tirar el carbón ya que está bien prendido y vamos a asegurarnos de echar otro leño para que queme bastante caliente y se quemen todas las impurezas como estábamos diciendo ahorita aquí ponemos una chimenea de carbón ya bien prendido en la caja de fuego igual le vamos a echar un leño para queme bastante y lo más importante para que queme bien bien caliente y al cerrar las tapas inmediatamente me estoy dando cuenta que el humo se está escapando por todas esas aberturas que te platiqué anteriormente esto es un problema ya que vamos a perder calor y bastante humo al momento de estar haciendo nuestros ahumados así que voy a tener que sellar todas estas aberturas que están en la tapa y también por la parte superior del ahumador como puedes observar aquí y aquí nada más voy a meter otro leño en la caja de fuego para que siga quemando bastante caliente me aseguro que lo que tengo aquí en la cabina principal siga quemando y esto lo vamos a dejar alrededor de una hora para que todas esas partículas y aceites se quemen la hora en punto ha pasado y ahora vamos a ver cómo está nuestro ahumador como puedes ver aquí sigue quemando el leño en la cabina principal del ahumador pero ahora lo que voy a hacer es sacarlo y lo voy a poner en la caja de fuego aquí nada más voy a empezar a abrir nuestras rejillas y voy a empezar a acomodar el carbón un poquito para tener una camilla de carbón ya bien prendido para que el leño no batalle y se encienda un poco más rápido aquí con mucho cuidado pasamos el leño a la caja de fuego le damos un momentito para que se empiece a calentar más y vamos a pasar todos estos carbones que siguen prendidos igual manera lo vamos a pasar a la caja de fuego y aquí con el soplador vamos a ayudar un poco a nuestro leño para que prenda bien caliente y sea un poco más rápido todo este proceso ya que nada más lo bonito que se ve ya bien encendido todo y nada más vamos a asegurarnos de que esté bien acomodado porque vamos a pasar al siguiente paso de este proceso aquí vamos a sacar todo el aceite que nos sobró del pavo frito por si no has visto ese vídeo ya que está muy bueno vamos a agarrar una servilleta así de cocina normal y vamos a pasar el aceite por todos absolutamente todos los rincones de nuestro ahumador y este paso es conocido cómo sazonar el ahumador esto se hace para que la superficie y todo el interior del ahumador sean más resistentes al calor y te dure un poco más tiempo este paso es recomendado hacerlo alrededor de cada seis meses nada más por buena práctica y para que te dure más tu ahumador chécate ya cómo se ve todo cubierto de aceite y esta capita también vamos a dejar que se queme lo que va a crear una capa de protección para nuestro ahumador y la verdad que estoy bien emocionado porque yo me metí el mundo del barbecue usando un ahumador como estos y la verdad siento que así tiene que ser todo tradicional nada más la carne madera fuego y manejando el fuego la temperatura el humo para crear comida bien bien deliciosa y a este ahumador le faltan unos tipos de modificaciones como te dije tengo que sellar todas las aberturas voy a incrementar el tamaño del escape de humo pero esto se viene en los siguientes vídeos así que asegúrate de suscribirte al canal para que no te los pierdas y nos vemos hasta la próxima